El día, todos los médicos señalan lo mismo, que él estaba muy muy débil. Nosotros no queremos que haya un desenlace fatal. A pesar del fallo de la Corte Suprema, que es un obstáculo, obviamente no puede ser un obstáculo a seguir aplicando el convenio 169. Se han tomado medidas administrativas, tienen que haber proyectos de ley para que se aplique el convenio 169, para que signifique un avance para todos los pueblos indígenas. Y el instituto está ayudando en eso. Hemos ayudado durante 10 años y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cómo es usted? Como te decía, está muy muy débil. ¿Él le dijo que iba a iniciar huelca seca ya? Eso tienen que hablarlo ustedes con las voceras, no nos corresponde a nosotros. Son las voceras las que hablan por Celestino, no nosotros. Muchas gracias. ¿Se llega a ver el que me comparan a Nesta, Observatorio Nacional de Derechos Políticos? ¿El Estado, el Gobierno? Nosotros como instituto estamos trabajando para que no se produzca esa desayunada. ¿Pero quién es responsable de la salud en este minuto del machi, director? ¿A su juicio? Obviamente de él. Y bueno, él está bajo la custodia del Estado. Ahora, el que toma las decisiones es a él. Gracias. Para el Observatorio Nacional de Derecho Político, a Nesta, en relación al tema del 169, ¿qué acciones piensa tomar el Instituto Nacional de Derecho Humano? Bueno, hay un proyecto de reforma constitucional. Perdona, como nosotros estamos promoviendo toda la vida esto, lo que pasa es que nosotros... Yo soy educador y promovador de Derecho Humano, al igual que usted también. Bueno, pero... Qué buena que haya gente más. Por lo mismo, me interesa saber cuál es la postura, porque el 169 es claro en el artículo 10, donde las personas originarias de presos políticos no pueden ser encarceladas. Entonces, INDH tiene algo súper importante que decir. Perdona, lo hemos venido diciendo en el 2010, en nuestra creación, en el 2013 tratamos el tema. Lo que nosotros queremos promover es un proyecto de ley, porque esto no puede estar dependiente de un reglamento, resoluciones, y yo creo que en eso vamos a avanzar, y si tú te fijas hay un proceso constituyente. Entonces, el reglamento constitucional también va a traer estas otras leyes. Perfecto. Ya, pues, gracias. Chao.